Te voy a cantar una cancioncita, ¿ok? ¿Están listas? ¿Eh? Ok. Cuatro meses en esa isla Qué padre me la pasé Gracias a la marina En el pacífico yo me encontré Soñando pensaba que andaba Hasta que me pelliste Bonitas sus madrugadas Jamás me lo imaginé Recuerdo cuando en la playa Y cuando la conocí Su cuerpo de sirenita Y sus ojos me dicen que sí Acercándome un poquito Su nombre yo le pedí Con una sonrisa de sueños Me dice mi nombre es Ari Bajo la sombra de una palma Un beso me regaló Sus labios sabor a piña El cuero se me enchinó Tanto fue que me quiso Y mi amor Ella se robó Pero llegó ese día Que de ella me separó Era una hawaianita Y con ella me enamoré Pasamos tiempos bonitos Jamás de ella me olvidaré Cuatro meses en esa isla Mi padre me la pasé Gracias a la Marina En el pacífico yo me encontré Te gustó? Vale, vale Ahí, ahí, ahí